Según el Instituto Meteorológico Nacional, la depresión tropical número 31 se formó al norte de la península de La Guajira en el mar Caribe y en estos momentos mantiene un desplazamiento hacia el norte de Centroamérica y no tiene ningún tipo de afectación indirecta sobre el país. Por eso durante este viernes el país se mantuvo sin ningún tipo de afectación por esta depresión tropical, pero para el sábado se prevé que el sistema esté más cerca de Centroamérica y con esto también se espera un acercamiento de la zona de convergencia intertropical, lo que incidirá durante la tarde y primeras horas de la noche a un reforzamiento de la actividad lluviosa en la vertiente del Pacífico. Los expertos hacen el llamado de atención en las regiones del Pacífico Sur de nuestro país debido a la alta vulnerabilidad de la zona dada la afectación de los suelos por las precipitaciones de la semana pasada con la influencia de ETA. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene un estado de alerta amarilla para todo el Pacífico y alerta naranja para los cantones de Parrita y Quepos, Golfito, Corredores y Cotobrus. La Comisión Nacional de Emergencias se recuerda a toda la población la importancia de mantenerse vigilantes, de mantenerse en alerta. El Instituto Meteorológico Nacional recomienda precaución en zonas vulnerables a inundaciones por saturación de alcantarillado, precaución a la hora de manejar y refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento.